Y llegamos desde la Universidad de los Hackers, desde alguna parte del mundo Andoimos los Hackers de la Corte Y esto es para David Rivera, sonido River en Nueva York Suena la huacharaca, el llamador y el acordeón Suena la huacharaca, el llamador y el acordeón La negra a cuatro velas y una botella de ron Suena la huacharaca con su ritmo peculiar Suena las timbaletas ya por la orilla del mar Suenan los tambores cuando llegan a gozar Suena el acordeón cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa Cumbia en la playa Cumbia en la playa Cumbia en la playa Y esto es una exclusiva más, del único y original Sonido Cometa Latina, de Leo Quasi Anonymous los Hackers de la Tienda Suena la huacharaca, el llamador y el acordeón Suena la huacharaca, el llamador y el acordeón La negra a cuatro velas y una botella de ron La negra a cuatro velas y una botella de ron Suena la huacharaca con su ritmo peculiar Suena las timbaletas ya por la orilla del mar Y suenan los tambores cuando llegan a gozar Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa 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 Aún con sus hackers de la India Cumbia en la playa